Buenos días mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar adición en los números enteros. Como estamos observando el libro, tema número 2, tenemos dos casos, caso 1, caso 2, y se encuentra en la página 8 del libro. Tenemos práctica en clase, que yo lo voy a desarrollar, sigue practicando, y adicionalmente tarea para la casa. Recuerden que esta tarea queda pendiente para ustedes, y tienen una semana para poder desarrollar y enviar mediante Alexia. Ya estaría quedando entonces como tarea la página 10 del libro. Bien, entonces vamos a desarrollar el caso número 1. El caso número 1 dice lo siguiente, para sumar dos números enteros con el mismo signo, los números se suman. Al resultado se le antepone el signo común. Vamos por acá. Ejemplo A, si tú tienes más 2, y tú tienes más 3, y a estos dos números lo vamos a sumar, dice A más 2, 2 más 3, signos iguales, y cuando los signos son iguales se suman, entonces 2 más 3, 5. Y se le pone el signo que ambos tienen, positivo. O en este caso no le pongo nada, ¿por qué? Porque cuando no tiene signo se sobreentiende que es positivo. Otro caso, puede ser de esta manera. 3 más 5. Y si es 3 más 5 es igual, signos iguales se suman, y en este caso me estaría saliendo 8. Otro, ¿qué pasaría si yo tengo menos 4 menos 3? Si tengo menos 4 menos 3, diré, signos iguales se suman. Entonces pondré 4 más 3, 7. Y ambos, ¿qué signos tienen? Y por último, con esta parte terminamos, el caso 1, menos 3, y por acá tengo menos 2. Y tengo más. Estoy sumando, menos 3, estoy sumándole menos 2. Ah, profesor, cuando se suma y son signos iguales, el detalle es que acá se suma, menos 3, menos 2, menos 5. Listo. Vamos con el caso 2. Para sumar dos números enteros con signos diferentes, lo que se hace es, sin tomar en cuenta su signo, se resta. Y al resultado se le antepone el signo del número mayor. Entonces signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. Entonces vamos con la letra A. Supongamos que tengamos por acá, 3 menos 8. A, profesor, 3, signo positivo, 8, signo negativo. Signos diferentes se restan. 8 menos 3, 5. Y el signo del mayor, ¿quién es mayor? 3 o 8? 8, ¿qué signo tiene? Menos. Correcto. Vamos con la letra B. ¿Qué pasaría si tengo por acá 5? 5, tengo por acá, menos 7. Ojo, en este caso, a 5 positivo le voy a sumar 7 negativo. Ah, profesor, pero en una suma, si los signos son diferentes, se restan. Entonces 7 menos 5, 2. ¿Quién es mayor? 5 o 7? 7. ¿Qué signo tiene? Menos. Listo. Pasamos por esta parte, letra C. Supongamos por acá tengas menos 5 más 6. Signos diferentes se restan, 6 menos 5, 1. Y el signo del mayor, 6 positivo, más. Vamos con la letra D. En este caso vamos a considerar, menos 7, más, más 10. Una suma, pero signos diferentes, restamos 10 menos 7, 3. El signo del mayor, positivo, ya no se le consiguiera. Listo. Recuerda entonces, caso 1, signos iguales se suman. Caso 2, signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. No te olvides. Continuamos entonces. Vamos a desarrollar los 5 ejercicios que se encuentran por acá. A ver. Dice sumar. Ah, ya. Cuando a mí me dicen sumar, cuando a mí me dicen sumar, significa que va a haber más. Esa es la suma. Pero la suma entre dos números. Por acá va a estar el primer numerito. Menos 45. Y por acá estará el otro número. Menos 3. Listo. Y me acuerdo. Ah, profesor, voy a sumar. Entonces me fijo los signos. Signo negativo. Me fijo el signo. Signo negativo. A, signo negativo, signo negativo. Signos iguales se suma. Entonces sumamos. 5, 3. Sería en este caso, 8. 4, 1, 5. Sumamos normal, 45 más 13. 45 más 13, 58. Profesor, ¿qué signo debe llevar el mismo signo que ambos tienen? ¿Qué signo tienen ambos? Menos, menos. Y entonces nos estaría saliendo acá, de estos dos, menos 58. Continuamos. Acá dice sumar también. Ah, profesor, cuando es suma es más. Correcto. Pero la suma que se da es entre estos dos números. Menos 28 y menos 11. Ah, por acá. Menos 28. Le voy a sumar menos 11. Profesor, menos negativo. Menos negativo. Signos iguales voy a sumar, profesor. Si voy a sumar signos iguales, recuerda que en este caso signos iguales se suman. Sumamos entonces 28, 11. A ver, piénsalo, piénsalo. Muy bien. Es 39. Como ambos tienen negativo, el mismo signo se le pone. Siguiente. Me dice sumar. Vamos a sumar. Recuerda que sumar es más. Pero le voy a sumar qué números, ah. Ah, voy a sumar. Menos 24. Con. Como no tiene signo. Más 13. Igual. Por acá no va a salir. Porque si yo sumo dos números, acá es negativo y acá es positivo, signos diferentes. Cuando sumo dos números de signos diferentes se resta. Entonces 24 menos 13, ¿cuánto será? 11. Y me acuerdo, ¿quién es mayor? 13 o 24. 24. ¿Qué signo tiene? Menos. Y eso sería la respuesta. Vamos por acá. Vamos por acá. Sumar también me dice. Vamos a sumar a quién? Vamos a sumar menos 15 con 36. Pero el 36 es positivo porque no tiene signo. Cuando no tiene signo se sobreentiende que es positivo. Vamos a sumarlo acá. Entonces diremos por acá. A ver. Menos 15. Más 36. Los signos son diferentes. Si los signos son diferentes, ¿qué se hace? Si son diferentes se resta. Entonces restaré 36 menos 15. A ver. Restamos. Sería 21. Y preguntaré, ¿quién es mayor? 15 o 36. 36 es mayor. Solamente vemos los números, no los signos. Solo 36. ¿Qué signo tiene? Más. Entonces es positivo. En la número 5 me dice sumar. Ya. Me dice sumar. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Les voy a enseñar otro método. A ver. Como capta. Me dice tengo menos 3. Tengo menos 8. Y tengo 10 positivo. Y me dice que lo vamos a sumar. Si yo lo voy a sumar, debe ser más. Debe ser más. A ver. Les voy a enseñar un truquito por acá. Si alguien se está mareando. Desaparecemos paréntesis. Me quedaría menos 3. Cuando acá hay un positivo, solo se considera el signo que está dentro del paréntesis. Cuando hay un positivo, no afecta en nada a este signo. Entonces bajamos tal cual. Menos 8. Cuando hay un positivo, recuerda, solo se pone el signo de lo que está dentro del paréntesis. 6 más 10. Listo. Ahora mira cómo lo hacemos. Ya está. A ver. Entonces vas a recordar. Signos iguales se suman. Signos iguales se suman. Entonces me saldrá. 3 más 8. 11. Pero como ambos tienen negativo. Tienen el mismo signo. Bajamos el más 10. Ahora diré. Signos diferentes se. Muy bien. Se resta. Se resta. Signos diferentes se resta. Restamos entonces. Porque acá tiene signo negativo el 11. El 11 tiene signo negativo. Y el 10 tiene signo positivo. Por eso signo es diferente se resta. Queda 1. ¿Quién es mayor? 10 o 11. 11. Negativo. Listo. Recomendaciones por acá. Por favor. Toda esta parte copiarlo en su libro. Y también te voy a enseñar como nos puede salir por acá de otra forma. A ver. Solamente esto ya para que lo tengas en cuenta. Ya. Y esto también. Listo. Menos 45. Menos 45. Ojo. Desaparece. Paréntesis. Menos 45. Cuando es más. Les dije que solo se considera el signo de la parte interior. Que es menos 3. A signos iguales que se hacen. Se suman. Menos 58. Porque se considera el signo común. Acá igual desaparecemos paréntesis. Menos 15. Recuerda que cuando es una suma. Consideras el signo de lo que está dentro del paréntesis. Más 36. Profesor. Son signos diferentes. Se resta. Será 21. Y el signo del mayor. Que es 36. Bien. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos en la clase en vivo. Cuídense. Hasta el próximo video.